Un saludo desde aquí de Rancho Los Álamos, uno de los mejores carriles, ya les lo he dicho, y a mi compa de guitarra, este es mi contrario de amigo, saludazo y fotofinis, finitos de Detrás de su casa, ahí les nació el cuervo, de una madre criolla pero un padre bueno, en el Platanal, allá por Michoacán, el señor Gerardo López es el dueño, el Zay y Yanet le escogieron su nombre, y su hijo Gerardo ya lo trae bien puesto. Se les hace a tarde pa' poder calarlo, lo meten a un derby porque en él confiaron, caballos muy buenos estaban adentro, ahí la chumina traía su mando, soltó bien sus patas, movió bien la tierra, les quedó campeón pa' no hacerlo tan largo. Con la secretaria perdió con aliento, si no hubo revancha fue porque entendieron, después en cien baras allá por Zaguayo, a la encargada le faltó terreno, piden la revancha pero pagan multas, les había quedado muy grande el juego. Doscientos, ocho, nueve, ¡vamos Catarino! 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 el milagro, la ganó sobrado, le dio más de un blanco. Con buena estrategia cambiaron de cuadra, pues no era muy fácil para acomodarlo. Ay Rubén Jiménez, se le pegó al cuido, no le afectó al cuervo, él siguió volando. Y se va el saludo para Lencho y Lengo y para todos los primos y los tíos nopes que apoyan al cuervo. Nada favorito contra cuadralosa, pensaron que el prieto era poca cosa. El gallo y Alex apuntaron fuerte, llenaron de verde, se cedían sus bolsas. Maldito y Alex festejan el triunfo, andaban contentos allá en California. Con el calcetín se quedaba amarrado y ahí mismo en las puertas quedaron casados. Pero pa' jugarle le pidieron blanco, sabía que traía el señor Gerardo. Se fue a cuatrocientas donde juegan grandes y antes de la raya cruzó y iba parando. La tóxica al cuervo ganó con pescueso, se azotó en las puertas, fue su error es cierto. Nunca hubo revancha, la esperan con gusto, se saca la espina o se queda adentro. Esa cuadra Willy no pudo jugarle, respeto al chiqueado de parte del prieto. Se sumó el padrino, también la coqueta, el nombre del cuervo allá en Michoacán pesa. Aquí el registro le salió sobrando, él mueve sus patas y aquí es lo que cuenta. Cuadra Valentina lo tiene en sus filas, esperan un día saldar varias cuentas. Gracias por ver el video.